Y organizaciones sociales lanzaron la campaña Si Vos Participas, Vos Decidís, que busca mejorar la recaudación fiscal del país. El Salvador es un país de ingreso medio bajo debido en gran parte a que en los últimos 20 años la recaudación tributaria ha dependido de un sistema que se basa en el comercio y los servicios, en la que muchos empresarios evaden y eluden impuestos. Cifras oficiales revelan que la evasión anual en El Salvador alcanza los 2.000 millones de dólares. En ese sentido, varias organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña Si Vos Participas, Vos Decidís, que busca mejorar la recaudación fiscal del país y presionar a los empresarios para que cumplan con sus obligaciones tributarias. En este país hay grandes problemáticas sociales. Hay un desfinanciamiento siempre cada año del presupuesto. Hace unas semanas nos hemos dado cuenta de cómo el gobierno tiene que buscar los fondos para construir un nuevo hospital Rosales. Cómo se ha tenido que cabiliar con las diferentes fracciones legislativas para que este préstamo se dé, y no sólo para el hospital, sino también para unidades especializadas. ¿Por qué? Porque hay un problema de ingresos en nuestro país. ¿Pero por qué existe este problema grande, grave? Porque no se perciben los ingresos suficientes. Porque las grandes empresas están evadiendo impuestos, sobre todo lo que tiene que ver con IVA y con renta. Quienes reciben beneficios fiscales, quienes reciben el perdón del fisco, y a cambio de qué se le dan esos beneficios. Es decir, ¿por qué la maquila aquí se le perdona el impuesto sobre la renta de importación, por ejemplo? Y a los trabajadores y trabajadoras en absoluto se les perdona la renta o el IVA incluso. Estas organizaciones sostienen que la evasión genera una brecha de desigualdad, privando a los más pobres de los servicios sociales básicos. ¿Qué podríamos hacer con esta gran cantidad de dinero? Pues seguro el presupuesto cada año no estuviese financiado y no tuviesen que recurrir a grandes préstamos. Con eso podríamos financiar el montón de escuelas que tenemos en mal estado en diferentes lugares. Con eso podríamos financiar la reconstrucción de un nuevo hospital Rosales, de nuevos ecofamiliares, de nuevas unidades especializadas de salud. Podríamos dotar de más presupuesto a la Universidad de El Salvador, por ejemplo. Aquí no sabemos quién está tributando, quiénes son los que tienen exenciones fiscales, quiénes son los que tienen los beneficios, quiénes son aquellas empresas que tienen por nombre jurídico, legal, el pago de impuestos en este país, pero por el otro lado, afuera, en el ámbito internacional, están con otras empresas para tratar de recibir beneficios y no pagarle impuestos al país. Entonces hay un mundo bastante turbulento en El Salvador que necesita, sin duda alguna, de que podamos empujar reformas que vayan encaminadas a la tributación fiscal. Lamentaron que se continúe otorgando en el país por parte del gobierno una serie de incentivos fiscales a empresas transnacionales sin ningún tipo de fiscalización. Para nosotros este tema representa una oportunidad para que en El Salvador se decida quién paga más impuestos y para qué los paga. Es decir, si aquí se le perdonan impuestos a grandes empresas, a grandes consorcios transnacionales, al sector de la maquila, por ejemplo, se le hacen unas exenciones fiscales millonarias, aproximadamente 200 millones de dólares al año, en el caso de las maquilas, por ejemplo, con la idea de que estos sectores generen empleo, generen condiciones dignas para el trabajador y la trabajadora, además que contribuye a una economía pujante, creciente, diversa, menos dependiente. Sin embargo, es todo lo contrario a lo que produce el sector de la maquila. A veces, bueno, seguramente habrán excepciones, pero la regla es que las condiciones de la maquila son extremadamente duras. Demandaron del gobierno reactivar la mesa fiscal constituida en noviembre de 2016, así como promover la inclusión ciudadana en la referida mesa, a fin de proponer soluciones concretas y velar por el fiel cumplimiento de las leyes en materia fiscal, para que los grandes empresarios cumplan con sus obligaciones tributarias y combatir así la evasión y elusión fiscal.